Para terminar por hoy, lo que vamos a ver es qué es Artisan. Ya os he enseñado un poquillo que teníamos la interfaz o la forma de interactuar entre nuestra aplicación y nosotros. Se va a hacer mucho por Artisan, pero realmente, claro, Artisan tiene una cantidad de comandos que es bastante grande. ¿Cómo nos vamos a conocer todos? Bueno, pues es tan sencillo como phpArtisan y aquí nos va a dar todo un listado de todos los comandos que como podéis ver no son pocos, son bastantes, ¿vale? En los cuales pues vamos a poder ver qué hace cada uno. Así más importantes, bueno, pues el de eliminar la memoria caché, ¿vale? También igual eliminar la parte de configuración, la parte de alimentar la base de datos, ¿vale? Y podemos crear, pues como podéis ver aquí, un cast, podemos crear un channel de cara a la parte de broadcasting, podemos crear un command para poder incluso ampliar lo que ya tenemos. Todo lo que estamos viendo aquí pues lo podemos ampliar incluso, ¿vale? Un component que es para la parte de vista, ya lo veremos adelante. Un controller para poder manejar mejor la información de nuestra base de datos, perdón, de nuestra base de datos, no de nuestra aplicación. Para poder crear un evento, para poder crear excepciones. Bueno, aquí tenéis un montón de esto, de información sobre todo ello. De hecho, también tenéis, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde estás? Un request para poder hacer una validación de formulario mejor, notificaciones que va a funcionar a modo de, bueno, por no imaginar aquí nosotros en este curso vamos a utilizar una notificaciones siempre por email. De hecho, vamos a utilizar, vamos a crear una cuenta de email para poder utilizar todos esta cuenta para poder hacer envíos de correos y demás. Para poder crear nuestros propios middleware. Ya os enseñé también la diferencia entre utilizar una notificación y utilizar un email. La parte de listener, ¿vale? La parte de eventos. La parte de eventos va a ser un poco delicada. Ya os comenté que los eventos pueden crear un evento de tipo, bueno, para escucharlo de forma interna de la aplicación o para hacer que otras aplicaciones externas los escuchen vía WebSockets. Tenemos también la parte de trabajar con las colas. Tenemos también la parte de, bueno, esto lo hemos visto antes, en listar todas las rutas. Tenemos también, a la hora de crear tareas cíclicas, pues en vez de tener que estar utilizando o configurando un Chrome Job para cada una de nuestras tareas cíclicas, pues la Gravel nos ofrece en app, en providers, y si mal no me acuerdo, en app Service Provider, si no era aquí. Era en app Service Provider, y en boot nos permite hacer o insertar una nueva línea que nos va a permitir crear una tarea cíclica, ¿vale? Y entonces, pues, vamos a tener que hacer un, o vamos a tener que configurar solamente un Chrome Job utilizando justamente el comando de Schedule, y si mal no me acuerdo, el Schedule Run, Ram, perdón, que tendría que ejecutarse cada minuto. Sí, perdón, cada minuto lo he dicho bien. Y bueno, curiosamente algo que sí que por alguna razón no tiene, y algo que sí me extraña es, sí que tienes un comando para compilar todas las vistas, sí que tienes un comando para borrar todas las vistas compiladas, por alguna razón que a mí se me escapa, no tienes un comando para crear vistas. Algo que es muy curioso porque puedes crear todo, básicamente todo, absolutamente todo lo que se te ocurra, pero resulta que vistas es lo único que no. También vamos a poder crear, donde está, donde está, donde está, si también lo vamos a ver mucho, las migraciones, ¿vale? Que son los archivitos que hemos visto anteriormente para poder interactuar o para poder crear nuestras tablas de la base de datos. Bueno, y de eso también vamos a poder volver a generar una aplicación, o sea, una clave de aplicación, que de hecho la clave de aplicación la vais a ver siempre aquí, ¿vale? Es diferente para cada aplicación, así que esto no nos desvela nada por mi parte. Y imaginaos que tenemos un poquito, necesitamos un poquito más de ayuda sobre, pues no sé, no tenemos del todo claro qué hace el comando Optimize, pues podemos hacer phpArtisan, Optimize, y podemos hacer, bueno, si lo escribimos bien, nos va a dar un poquito más de información sobre qué es lo que hace, ¿vale? Pues cachea toda la parte de Flameworks, nos va a dar un poquito las opciones que tiene, si queremos, bueno, obviamente este es el que hemos utilizado ahora mismo para recibir ayuda. Podemos ver la aplicación, la versión de este, de esta, sí, bueno, de lo que es el comando como tal. Bueno, que cuando vayamos a utilizar este comando, que no queremos que nos devuelva ningún mensaje, este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, también teníamos vamos a verlo con root. Por ejemplo, no, pues ahora mismo no, pero si mal, options creo que era. Bueno, pues vamos a buscar el comando de help y aquí me lo dirá. Aquí, daña, que no me lo estaba diciendo, ¿vale? O sea, no estaba tirando con él. Y bueno, aquí, como podéis ver, nos puede dar, nos va a dar bastante más información. De hecho, también nos puede devolver la lista con un, o sea, nos puede devolver todo el fichero de las rutas con, en un fichero de JSON. De hecho, vamos a probarlo para verlo, ¿vale? Menos menos JSON. Y aquí tenemos todas las rutas que hemos definido. Podemos también definir, podemos también definir, por ejemplo, las que funcionen con un method, igual a get, y aquí nos va a devolver todas las que funcionan con un get, que si nosotros cambiamos esto por un post, pues vamos a ver que no tenemos ninguna ruta que nos esté funcionando ahora mismo con un método post. ¿Vale? Cualquier caso, cualquier, como ya os digo, Artisan tiene una cantidad impresionante de comandos. Lo mejor que podemos hacer cuando queramos ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pues vamos a ver esta parte de aquí. También otros comandos importantes, por ejemplo, están dentro de la parte de migraciones, que es, tendríamos la parte de fresh, tendríamos el, 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 aquí, bueno, de hecho tenemos migrate, ¿vale? Migrate es un comando como tal que nos va a permitir, nos va a hacer lo que es la migración, o sea, todo lo que no hayamos, o sea, todas las migraciones que nosotros no hayamos ejecutado aún, ¿vale? Nos las va a ejecutar para que nos actualice nuestra base de datos. Tenemos también la parte de refresh, que es, si ya tenemos una, ya hemos hecho alguna migración, pues deshace todo y lo vuelve a hacer. Importante también tenemos el rollback, que básicamente lo que nos va a hacer es, si nosotros hemos hecho una migración, pues nos va a volver a, la última migración que ya hemos hecho, nos la va a deshacer, si lo hacemos dos veces, pues nos hará las dos últimas, ¿vale? Y la parte del reset, pues eso, que de pronto va a porrar absolutamente todas, no tenemos que ir una a una haciendo la, la, el rollback hacia atrás, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, con, con Artisan tendremos esto y luego, por ejemplo, una cosa que a mí, que habéis visto, no sé si os habéis fijado en la URL que yo estoy utilizando para poder trabajar con esta aplicación, esto no lo estoy viendo ya ahora mismo aquí en este, en este, en esta lista de comandos, pero se haría con, aquí está, de hecho, con THP Artisan Ser, ¿vale? Entonces, con esto, ¿vale? Os va a dar esta información, os va a salir aquí directamente la, la dirección IP o la ruta que vosotros tenéis que utilizar para poder empezar a trabajar con vuestra aplicación en Laravel, ¿vale? Con esto ya, si os apetece ir jugando un poquito e ir experimentando, podéis hacerlo. Entonces, ya con esto, pues podría ir directamente aplicar aquí y esto va a funcionar. Aquí me está dando otra vez el error que había dejado yo puesto antes, pero esto es lo más normal porque aquí yo estoy intentando hacer una conexión a una base de datos que no tengo ni siquiera creada, por lo cual, con razón, me va a dar error, ¿vale?